Hace 11 años se fundó el grupo de la tercera edad, Ilusión de Vivir. Adultos mayores de diferentes colonias se concentran los días martes, miércoles y jueves. De 9 a 10 de la mañana se reúnen en el auditorio de la colonia Valle Verde con la finalidad de realizar ejercicios que les permita contar con buena salud. La creadora de este grupo y encargada de las rutinas habla sobre el tema. Nos unimos aquí cada lunes, martes, miércoles y jueves. Son ejercicios para tercera edad, pues es para el estrés, para mal circulación. Nos ayuda para estar bien a todas las personas de la tercera edad. Es un beneficio para toda la gente. Y ni es obligatorio, pues el que guste, tenga gana, voluntad de hacer los ejercicios, bienvenido aquí en Valle Verde. Gracias a este tipo de ejercicios, muchas de las asistentes han logrado mejorar su salud y comentan que su vida ha cambiado. Pues me he sentido mejor porque estoy un poco mal de la cadera y pues me han mandado a hacer ejercicio para que esté yo mejor en la salud. Porque si dejo de moverme, pues ya no voy a poder caminar ni nada de eso. Pero hasta ahorita me he sentido mejor de todo. Me ha ayudado bastante porque esto me levantó. Esto, estoy re tranquila y feliz con estos ejercicios. Luego también mi esposo lo traje de muletito, así como muletos de estos que usamos. Y caminó, se levantó re bien. Él ya vino a faltar, pero ya dio otras enfermedades. Y yo estoy tranquila y ahorita ya este... Hasta me corté el pelo primero porque no me podía yo hacer mis trenzas. Ahora ya quiero ser mujer porque ya me dejé mi pelo, porque ya puedo mover mis brazos, ya puedo hacer todo. Para las personas de la tercera edad que gusten acudir a tomar las rutinas de ejercicio, las puertas están abiertas sin importar de qué colonia sean. Informando para Canal 6, Ricardo Arroyo.